Muy bien, estamos aquí con Viviana Ríos Plata. El saludo, Viviana, para toda la gente que siempre también, lógicamente, te observa, la gente del programa Divertirse. Un beso grandote para toda la gente que está viendo a Divertirse esta noche. Estamos acá, pues, acá, en el detrás. En el reinado, en el reinado, detrás de cámara, pero igual te están viendo ahí en el programa Divertirse. Tú sabes que el programa Divertirse es un programa de espectáculo, farándola, aquí en Chimbote. Y bueno, Viviana, ¿qué proyectos? ¿Qué proyectos? Justamente te estaba comentando, si, muy aparte de la televisión, de repente tienes proyectos, como algunos artistas, ¿no? Que de repente tienen por ahí su botín, su marca. ¿Qué novedades trae Viviana Ríos Plata, de repente, para este 2016? No, yo fui la pionera, pues, en tener una marca de ropa ya desde el 2008, 2009, que la lancé, casualmente, también dentro de unas ciudades donde hicimos una gira. Fue acá en Chimbote, con Osquita Ararias. Y tengo BRP hace ya bastantes años, en Zabas, Balabel, estamos a nivel nacional. Muy bien, entonces, si es con tu marca, o de repente, para este año hay algo novedoso también, de parte de Viviana. Bueno, estamos en BRP ya hace bastantes años, desde el 2008. Y bueno, continuar con la línea de damas, donde estamos en Jinería, estamos en todas las ciudades de Zabas, Balabel, además de muchísimas boutiques, también a nivel nacional. Bueno, Jaque Moda también ya me está llamando ya para empezar a hacer negocios. ¿También Jaque Moda? Claro, pues, para que la gente... Tú sabes que aquí Jaque Moda es una de las boutiques bien conocidas, ¿eh? Claro que sí, yo lo sé. Y tenemos las blusas, por supuesto. Hemos abierto también una tienda en Gamarra por primera vez este año. Y estamos súper contentos, de verdad, trabajando y creciendo, creciendo y trabajando muchísimo. Viviana, tú, como esa experiencia que tienes, de repente, a toda la juventud chimbotana, a todas las chicas que de repente siempre también sueñan con participar en un reinado, con llevarse una corona, ¿qué le dirías a todas las chicas que recién están empezando, no? Nada, que persigan sus sueños, que son etapas maravillosas, que aprovechen su juventud, que se lancen, que no tengan miedo, que disfruten a las chicas del certamen, que disfruten en la noche, que den lo mejor, que sean naturales y que les pasen bien, ¿no? Que eso se nota cuando están nerviosas o cuando la están pasando bien, cuando están dando lo mejor de sí mismas. Todas son lindas, la belleza es una cosa que no se puede determinar, que tienes que ser de tal medida o de tal talla o de tal contextura. La belleza la traspasas a través de, desde tu interior hacia afuera. Y eso lo percibe el jurado, lo percibe el público. Entonces, nada, que la pasen bonito, que disfruten de este momento que es maravilloso. Muy bien, Viviana, muchas gracias por, pues, unos momentos compartir con nosotros, con las cámaras de divertirse. Y en esa parte final, de repente, algún saludo y esperarte, pues, nuevamente, ¿no? Que no sea después del tiempo que vengas por primera vez, sino siempre, ¿no? En los certámenes, en los desfiles, en los eventos que hace ahí nuestros amigos canarias. Claro que sí, me están tratando de convencer para venir al Corso. No tratando de convencer, si no estamos ahí, ojalá, ojalá. Sería bueno, sería bueno que estés en el Corso. Sí, tengo que organizar un poquito mi agenda porque ha sido una cosa así de ahora. Entonces, vamos a ver si se puede realizar. Yo estaría encantada de regresar. Invitarlos también a que vean la batería, ¿por qué no? En Panamericana Televisión, todas las noches a las diez y media, pues, estamos con Aldito Miyashir, con toda nuestra gente. ¿Qué tal el chino? ¿Qué tal el chino? Coméntanos como pareja en la animación, ¿no? Lo máximo. Aldito, la verdad que es una persona maravillosa. Estaba a su lado, aprendía un montón, me tiene bastante paciencia. Nos llevamos súper bien, además, y con todos los demás chicos también. Somos un grupo bastante unido, que somos como que patas trabajando juntos y pasándola bien en las noches. Y haciendo que la gente se divierra también de alguna manera antes de irse a dormir con todo el estrés laboral que tienen, pues, que se vayan con una sonrisa. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Fue Viviana Ríaz Plata para toda la gente a divertirse. Gracias, Viviana. Gracias, cuídate. Besote para toda la gente de Divertense.